Informe de gestión Empresa de Servicios Públicos de Ocaña Expo S.A. ESP Gerencia Libet Argenidas Arabia Aspectos administrativos Al iniciar esta administración, nos encontramos con un nuevo software denominado Solim, adquirido en la administración anterior por un valor de 300 millones de pesos, a la firma Sistemas Integrales Limitada, cuya finalidad era integrar los sistemas contable y de facturación, agilizar los procesos, generar el menor número de errores de facturación posibles y poder adecuar los estados financieros a las exigencias legales de Normas Internacionales de Información Financiera NIF. La empresa Sistemas Integrales Limitada no cumplió con los requisitos y parámetros establecidos para la realización de las diferentes funciones para el cual fue diseñado y adquirido, generando retrasos en la entrega oportuna de la información, razón por la cual se hizo el debido proceso administrativo y legal, exigiendo el cumplimiento del producto ofrecido. Actualmente, nos encontramos a la espera de que esta empresa entrega el software totalmente integrado. Por otra parte, dentro de la gestión administrativa se encuentra Se aprueban los estudios de costos para la implementación de los nuevos marcos tarifarios de los servicios de acueducto alcantarillado, según las resoluciones C.R.A. 688 de 2014 y 735 de 2015, y para el servicio de aseo, según las resoluciones C.R.A. 720 de 2015 y 735 de 2016. Se debió elaborar de nuevo el programa de prestación de servicio de aseo, dado que el que se había elaborado carecía de información cierta y verificable. Se contrató con la empresa Gestión Innova, la implementación del sistema de archivo, dado que la empresa se encontraba incumpliendo lo establecido en la Ley 544 del 2000, Ley General de Archivo. Además, dicha empresa apoyará la implementación del sistema de gestión de la calidad y acreditación por pruebas de ensayo, puesto que la empresa ha venido incumpliendo lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, parágrafo del artículo 27, sobre exigencia de la implementación de este sistema y acta de compromiso con el Instituto Departamental de Salud, IDS, con plazo año 2015. Por último, Gestión Innova realizará la implementación de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sobre seguridad y salud en el trabajo, de lo cual la empresa no había realizado ningún avance y cuya fecha máxima de implementación era el 31 de enero de 2017. A la fecha se encuentran creados los Comités de Convivencia y Conciliación Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reemplazó el Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPASO, que fue inoperante durante su existencia. De igual manera, Gestión Innova retomó el proceso para la implementación de la norma ISO 9001 versión 2015, cuyo proceso se culminó en el mes de enero para solicitar luego la acreditación respectiva. Se mejoró el sistema de recaudo con la inclusión de un nuevo agente recaudador, Apuestas Cúcuta 75, el cual garantiza 23 puntos de recaudo ubicados estratégicamente en toda la ciudad para mayor comodidad del usuario. Se implementó un sistema de recuperación de cartera que significó lo siguiente Crear el Comité de Cartera Integrado por el Área Comercial, Dirección de Control Interno, Dirección Jurídica, Área Financiera y Abogado de Cartera. Enviar cobros persuasivos. Hacer visitas a los inmuebles para conocer sus características. Iniciar cobro judicial. Se logró una devolución del impuesto a la riqueza de los años 2015 y 2016, dado que inicialmente había sido mal liquidado y representó una recuperación total de 15.763.000 pesos. Se diseñó un esquema publicitario que incluyó la compra de un dummy de la mascota de Expo S.A., Este castor es un inflable animado, además del diseño de nuevos comerciales en esquemas modernos y agradables para apoyar la imagen corporativa de la empresa y enviar mensajes educativos sobre el buen uso eficiente de los servicios. Se realizaron en el año 2016 las campañas del Día del Niño y la Novena de Aguinaldos. Aspectos operativos. Se detectó que la motobomba CTP-CTO Bomba Motor y Rotor Bomba 6LR18ASDT de baja cabeza adquirida en el mes de octubre y cuyo costo fue de 59.740.000 pesos, se encontraba en la intemperie sin ningún tipo de protección y sin haberse adelantado gestión alguna para su instalación. Actualmente ya se encuentra instalado, permitiendo mayor efectividad en la captación del agua cruda. Sistema de acueducto. Iniciando el periodo de la gerente Libet Argenidas Arabia, ocurrió un daño de agua potable en la tubería de 18 pulgadas AC, en el sector de los helechos, dado que la tubería en este sector está debajo de las viviendas, donde además de someter a la población a un racionamiento de agua, se puso en peligro la vida de quienes habitaban en la zona afectada. Razón por la cual en conjunto con ustedes, miembros de la junta directiva, activos y partícipes de las decisiones más importantes de la empresa, se tomó la decisión de ejecutar el proyecto de instalación de 345 metros de tubería de 20 pulgadas PVC, desde el sector de los almendros hasta los helechos, eliminando así los riesgos que genera esta situación. Se reanudó la programación de lavado de tanques de almacenamiento que se dejó de hacer en la administración anterior, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, artículo 9. Se realizaron las purgas de todos los hidrantes, situación que demostró que se hace necesario establecer un programa de purgas, el cual debe ser liderado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dado que el artículo 2.3.1.3.2.7.2.37 del Decreto 1077 de 2015, así lo establece. Se ejecutó la reparación de una fuga de agua en la tubería de 14 pulgadas AC, ubicada a la salida del tanque de Cristo Rey, cuya agua drenaba hacia el sector de la urbanización Alejandría y que tenía ya varios años de haberse presentado. Se cambió el sistema de tuberías de agua potable en la planta de tratamiento El Algotonal, dado que era de hierro y presentaba fugas. Se realizó mantenimiento e instalación de pasamanos de seguridad en planta de tratamiento El Llanito. Se instaló la bomba vertical de turbina BTP de 50 HP para la optimización del sistema de bombeo de baja cabeza, incluyendo el mantenimiento de tableros de control y cables conductores de la misma en la PTP, El Algotonal. Esta bomba está en capacidad de bombear 100 litros por segundo. Se reparó la válvula de 6 pulgadas y se realizó parcheo en asfalto a altura de la entrada al barrio El Lago, mejorando la prestación del servicio de agua potable para el sector norte de la ciudad. En razón a unas excavaciones realizadas en el sector de Azovigirón, se reparó y se hizo atraque provisional en la tubería de 12 pulgadas PVC que alimenta el tanque de Adamigüain, quedando pendiente el cambio en el trazado de este ramo hacia un sector más estable. Se realizó mantenimiento a la válvula de altitud del tanque Adamigüain, el cual estaba presentando rebose, logrando disminuir las pérdidas del agua. Se dictaron charlas educativas con la comunidad, tanto educativa como de sectores vulnerables sobre uso eficiente y ahorro de agua. Sistema de aseo Contando con su decidido apoyo, se adquirió un bulldozer D6, mediante la modalidad de leasing para la operación del relleno sanitario, con lo cual se mejoró el índice de compactación y además se disminuyeron los costos de operación en aproximadamente 10 millones de pesos mensuales, que representaban un total de 120 millones de pesos al año, que durante la vida útil del relleno que le quedan 27 años, representa un ahorro de 3.120 millones de pesos a precios de hoy. La adquisición del bulldozer se hizo a través del leasing a 60 meses por un valor de 458 millones 9.500 pesos, el cual genera una cuota mensual de 10.144.551 pesos, un mantenimiento de 750.000 pesos, la contratación del operador por 1.850.000 pesos y el combustible por 2.201.675 pesos, para un total de 14.946.226 pesos. Esto permite que dentro de 10 años el bulldozer sea propiedad de la empresa, haciendo parte de sus activos y proyectando la misma a la vida útil del relleno sanitario, el cual está en 27 años. Esta inversión genera un ahorro de más de 3.500 millones de pesos, los cuales servirán para el crecimiento patrimonial de la compañía. En la anterior administración, el bulldozer generaba gastos mensuales de 28 millones de pesos pagados por el alquiler del servicio sin posibilidad de adquisición de la maquinaria. Se ajustó el macro y micro ruteo de las rutas de barrido determinado, el número exacto de kilómetros de cunetas barridos. Se actualizó el sistema de barrido y limpieza con el diseño de rutas específicas de recolección de los residuos generados por esta actividad, implementando además un sistema de monitoreo a través del sistema de posicionamiento global GPS, que permite verificar los tiempos y los recorridos que hace el vehículo en cumplimiento del artículo 50 de la resolución C.R.A. 720 de 2015. Se realizó la caracterización de los residuos sólidos, compromiso que no se cumplió el año anterior, siendo una obligación establecida en la licencia ambiental según resolución 0594 del 3 de septiembre de 2008, emanada de Corponor. Se hizo mantenimiento de 22,800 kilómetros de la vía La Madera hasta el corregimiento El Puente, incluyendo los ramales de entrada a las viviendas de los habitantes de la vereda La Madera, compromiso anual adquirido con la comunidad ubicada en el área de influencia del relleno sanitario regional La Madera, mediante acta del 20 de noviembre de 2014, que se incumplió en el año 2015. Se ejecutó el proyecto piloto Establecimiento de Huertos Frutales Sembrando con Expo, en la comunidad aledaña al relleno sanitario regional La Madera. Consiste en la entrega del material vegetal, insumos y asistencia técnica, que también hace parte del Acta de Compromiso del 20 de noviembre de 2014 y que no había tenido aplicación por parte del encargado del vivero. Se realizaron actividades como Celebración del Día del Niño, una brigada de salud en cumplimiento del Programa de Capacitación, Educación y Concientización a la Comunidad Aledaña, contemplando en el PMA del relleno sanitario. Se dictaron cursos de capacitación en ambiente laboral y seguridad en el trabajo. Amanreza SAS, Operador del Relleno Sanitario. Se compraron 4.000 metros cuadrados de geomembrana para la hipermeabilización y 51 tubos de 20 pulgadas PVC RD21 para el manejo de aguas lluvias en la parte perimetral del relleno sanitario. Se construyó en el relleno sanitario una nueva caseta para el bombeo eléctrico de elixiviados y se automatizó el funcionamiento de la misma para mejorar la operación en razón a que se pueden accionar automáticamente según los niveles de elixiviados en la piscina principal. Aspectos Jurídicos De los contratos que se firmaron en contravía de la decisión de la Junta Directiva, cabe destacar que hubo necesidad de dar por terminado el contrato de la prestación de servicios número 005-2016 suscrito con la auxiliar administrativa Noralba Torres Ascanio, dado que el objeto contractual le asignaba las funciones como jefe encargada del área financiera y contable, para lo cual se necesitaba poseer la tarjeta profesional que le acreditara como contadora pública y así poder certificar con su firma toda la información financiera y contable que se produjera durante la ejecución del contrato para la empresa y para los diferentes entes de control del Estado. Se han atendido los requerimientos de la Contraloría Departamental para el pago de la cuota de Auditaje, logrando un acuerdo en el cual la empresa quedó exonerada del pago de intereses moratorios por un valor de 20 millones de pesos. En cuanto al proceso con el SENA, quedó en firme el pago de la obligación. Ello en razón a que el aporte al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, FIC, es obligación de todo contratista de obra civil y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la empresa, realizarlo, y por el principio de solidaridad, la empresa fue considerada responsable por no exigir el pago de dicho aporte. Para el año 2016, se tomaron los correctivos del caso, y para cancelar el valor de las obligaciones contractuales, se exige el pago al FIC. Actualmente se está adelantando la gestión pertinente para lograr la reducción de los intereses. Se elaboraron los informes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Sede Cúcuta, de reporte de planta de personal de la empresa, para determinar el cumplimiento de la cuota de aprendices establecida a la empresa, lo que determinó que para el año 2016 no se requería. Se presentaron ante la Alcaldía Municipal de Ocaña, las cuentas de cobro de subsidios y contribuciones para los servicios públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo. A la fecha, han sido pagadas hasta el mes de junio, y se encuentran pendientes las cuentas hasta el mes de octubre. Actualmente se encuentra en trámite la Diligencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho ante la Cámara de Comercio de Ocaña, iniciada por la Expo S.A. ESP, contra la empresa Sistemas Integrales Limitada. Respecto a las diferencias surgidas en la ejecución del contrato de suministro número 003-2015, derivado del incumplimiento de Sistemas Integrales Limitada, la audiencia de conciliación se realizó el 22 de diciembre del 2016 a las 10 de la mañana. Se respondieron tres tutelas instauradas por Luis Eduardo Manosal Batrillos, Reynel Hernando García Peñaranda y Nora María Arevalo. Se interpusieron incidentes de desacato, siendo los accionantes Edilma Payares de Trigos, Yesid Alexander Gallardo Vega y Nora María Arevalo, los cuales no prosperaron porque la empresa siempre ha dado cumplimiento a toda resolución judicial. Se creó el Manual de Contratación. Todos los contratos de obra cuentan con un procedimiento que tienen en cuenta las exigencias de información de la Contraloría Departamental, como los estudios previos o también llamados análisis de convivencia y oportunidad con sus respectivos soportes técnicos, términos de referencia o prepliegos, evaluación de las ofertas, adjudicaciones, minutas contractuales, actas de inicio, pólizas, aprobaciones y demás actas. Se contrataron las interventorías externas para los diferentes contratos de tal forma que se cuenta con los informes técnicos de avances de obras y actas parciales y liquidación e informe final, así como también el informe de calidad de los pavimentos. La siguiente son las tablas de contratistas. Las empresas contratistas con su valor anual. Informe de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SGSST Decreto 1072 de 2015 NTC ISO 9001-2015 En el marco de la Ley General de Archivo y Decreto 1072 de 2015 para los procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña Expo S.A. ESP relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, se ha dado el cumplimiento de los objetivos específicos realizados durante el mes de septiembre, octubre y noviembre correspondientes a cada una de las dependencias de la ESPO. Se hace cumplimiento con los objetivos específicos realizados. Se realizó la capacitación al personal de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña en NTC ISO 9001-2015 SGSST Decreto 1072 de 2015 Se realizaron las reuniones con el personal de cada proceso con el fin de revisar y consolidar las actividades propias de cada cargo. Se consolidó y analizó la información en cada proceso para diseñar el sistema de la ESPO de acuerdo con su naturaleza y tamaño. Se han documentado los procedimientos, programas, procesos requeridos según los requisitos definidos para el Sistema de Gestión de Calidad SGC de la ESPO. Se realizó la entrega y actividad de socialización de la matriz de riesgos para cada proceso, con una actividad de sensibilización con todo el personal de la ESPO con el acompañamiento de la especialista en salud ocupacional. Se realizó la matriz de riesgo en diferentes dependencias de la ESPO. ESPO Administrativo La siguiente tabla nos muestra los procesos y estado de las actividades. Estos seguimientos y controles se realizaron entre el 11 de octubre al 25 de octubre del 2016. El anterior fue el informe de gestión para la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A. ESP. En la gerencia de la ingeniera Libet Argenidas Arabia. El anterior fue el informe de gestión para decidir, y en la dica de la Universidad de San Antonio Martín, es unidad de la excelencia de la ESPO. la Gerencia de Servicios Públicos de Ocaña,